Hola, muy buenas tardes, llegó la hora de Pariboleando con vos. Como todas las tardes nos encontramos a las 4 en punto para conversar con ustedes, para parigüelear con ustedes en este consultorio que tiene Telemedellín para responderles de todos los temas relacionados con salud, con temas jurídicos, con variedades. Y hoy pues nos vamos a marcar un poquito dentro del tema de la salud, pero como siempre lo dejamos para presentarlo más adelante. Estamos transmitiendo desde Canal Parque, ubicado en Villa Carlota, un espacio donde ustedes nos pueden visitar, acompañarnos para disfrutarnos solamente de cómo hacemos televisión, sino de un pulmón verde espectacular que tiene la ciudad de Medellín. También pueden hacer el recorrido por nuestro canal, simplemente nos llaman, nos contactan y nos dicen quiero saber cómo se hace televisión y aprovechan para que sepan todos los secretos que tenemos detrás de Pariboleando con vos y de todos los programas que hacemos aquí en Telemedellín. Este es un espacio que les estamos ofreciendo a ustedes en estos 20 años que tenemos al aire. Bien, ahora sí voy a saludar a mi compañera Natalia Roldán, muy buenas tardes, Pariboleando con vos. Pariboleando con vos Andrés, muy buenas tardes a todos. Miren, lo primero que les quiero decir es que yo no sé nada de fútbol, soy re mala, pero me encanta la fiesta de fútbol y hoy está jugando nuestra selección y entonces aquí le queremos mandar toda la mejor energía. Ganen o pierdan son futbolistas que se esmeran, que trabajan, son un equipo deportivo que están poniendo nuestro nombre, digamos, en alto porque siempre nos están representando. Entonces, ganen o pierdan, siempre estamos con nuestra selección. Continúo entonces con nuestro programa, con Pariboleando con vos. Hoy vamos a tener un programa de salud, vamos a Paribolear de salud, vamos a hablar sobre los medicamentos y estamos haciendo el uso adecuado de los medicamentos porque se está viendo que muchas veces, por ejemplo, usamos muchísimo los antibióticos y después cuando tenemos una enfermedad no funcionan. También otras veces con la contaminación, por ejemplo, hay nuevas enfermedades, nuevas bacterias, nuevos microorganismos están generando otras enfermedades, necesitamos otros medicamentos. Bueno, hay unas restricciones que no se dan solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Hay una alerta bien grande para que entendamos la importancia de aprender a usar los medicamentos. Entonces, de eso vamos a Paribolear hoy en Pariboleando con vos y los estamos esperando. Nuestra línea telefónica 268-6033, 268-6033, para que usted nos cuente, apórtenos de sus inquietudes. Sí, Natalia, y para que puedan preguntarle precisamente a nuestro invitado, José Gregorio Torrens, es médico general de la Universidad de Cartagena, médico especialista en medicina interna de la Universidad de Antioquia. José Gregorio Torrens, docente de medicina interna de la Universidad Pontificia Bolivariana. Con él vamos a poder saber cómo es el uso adecuado de los medicamentos. Bienvenido y qué rico otra vez tenerlo aquí en Pariboleando con vos. Buenas tardes, Andrés, buenas tardes, Natalia y a todos los televidentes. Muchas gracias por esta nueva invitación. Estoy aquí, pues, muy feliz de compartir un rato con ustedes, de Paribolear con todos y, pues, dispuesto a resolver sus inquietudes. Gracias. Bueno, empecemos hablando entonces, ¿qué es la automedicación? Bueno, se entiende como automedicación aquella actividad en la cual una persona común y corriente, sin conocimientos médicos, decide utilizar algún medicamento que no ha prescrito ningún médico, ningún personal de la salud. Entonces, cuando uno hace, basado en un autodiagnóstico, comienza a utilizar un medicamento a las dosis que cree adecuada, a eso se le llama automedicación. Bueno, y hay algunos medicamentos que sean más comunes o definitivamente tenemos una cultura de la automedicación indiscriminadamente con todos los medicamentos. Bueno, Andrés, existe, aquí en Colombia se hizo un estudio por ahí en el 2007 en varias ciudades del país y se encontró que los medicamentos más comunes que la gente se automedica son los analgésicos, es decir, los medicamentos que se utilizan para aliviar el dolor y también están los antibióticos. Entonces, esos son los medicamentos que más la gente utiliza de manera común y de pronto de manera indebida en algunos casos. Expliquemos entonces para qué se utilizan los analgésicos y los antibióticos. Bueno, como les decía, los analgésicos son medicamentos que se utilizan para aliviar el dolor. Por ejemplo, tenemos el acetaminofén, tenemos el ibuprofeno, el diclofenaco, el meloxicán, el piroxicán, nimesulide, o sea, hay una cantidad de medicamentos. A los medicamentos que mencioné, diferente al acetaminofén, como el diclofenaco, el ibuprofeno, el meloxicán, el piroxicán, son ya conocidos como AINE. AINE significa antiinflamatorios, no esteroideos, es decir, son unos medicamentos que tienen una serie de estructura química diferente al acetaminofén, que en otros países se conoce como paracetamol, que tienen un gran poder analgésico y también antiinflamatorio. Entonces, la gente lo utiliza porque lo que más común se da en nuestra sociedad es el dolor, entonces, es una cosa, por eso son muy comunes. Y en los antibióticos, ¿no? Terminas. Bueno, la parte de los antibióticos, bueno, cada día estamos abocados a diferentes enfermedades infecciosas. La mayoría de los procesos que nos aquejan son de origen viral. Los virus son diferentes a las bacterias. Los virus tienen una estructura muy diferente a la bacteria y para ellos no sirven los antibióticos. Las bacterias son las que se tratan con antibióticos. Entonces, lamentablemente, la mayoría de las infecciones respiratorias, por ejemplo, en los niños, son producidas por virus y la gente utiliza de manera inadecuada antibióticos que no sirven para los virus. Los virus se tratan de manera sintomática. Es decir, si usted tiene fiebre, si usted tiene dolor, si usted está deshidratado, hay que utilizar esos medicamentos, pero no se tratan con antibióticos. Doctor, ahorita vamos a recibir una llamada, pero ya empecé, ya empecé a dejarle ahí en el tintero, Natalia. Hay que desglosar mucho más sobre la acetaminofén. Ahorita le voy a contar por qué. Entonces, déjenmela ahí anotadita, me hace el favor, porque ahora es tiempo para atender la llamada de Viviana Torres desde Belén, Rincón. Viviana, muy buenas tardes. Parigoleando con vos. Muy buenas tardes, Andrés. Parigoleando con ustedes. Bueno, usted, ¿cómo ha estado? Cuéntenos, nos ha visto los últimos días, recientemente nos ha visto. Sí, los veo muy seguido y ya he llamado varias veces al programa porque me encantan los temas. Eso sí, muy juiciosa todas las tardes. Sí, señor. Haga de cuenta que es la medicina que debe ser muy puntualita todos los días, ¿oyó? Sí, señor, mil gracias a todos ustedes. Bueno, cuéntenos, ¿cuál es la inquietud que tiene? A ver, lo que pasa es que a mí en diciembre me diagnosticaron carcinoma, cromorfomo, un cáncer, pues. Entonces, me dio mestástasis, en este momento estoy desahuciada. Me dio mestástasis en riñón, en intestino y en hígado. Un ojo izquierdo y la columna. Y entonces me hicieron una cirugía de alto riesgo y en el momento que estaba hospitalizada me daban como ocho pastillas juntas y yo me asustaba porque, por ejemplo, lo que dice ahora el doctor, de que se automedicara uno. Pero aunque a mí no me automedicaban, yo decía, pero ¿por qué tantas pastillas juntas? Sabiendo que normalmente casi siempre le dicen a uno un espacio mínimo de 10 minutos. Yo pregunté y me decían que era que no, que no había ningún problema porque no eran pastillas o droga que fueran a hacer otros o fueran a dar otros problemas. En ese momento, debido a lo que primero, cuando estuve hospitalizada, que fue casi un mes, la morfina, el organismo no me la asimiló, la rechazó. Y yo puse a protesta sobre eso, que como mi cuerpo no la había asimilado, que me la quitaran. Inmediatamente me la cambiaron por osicodona con refuerzo de acetaminofén. Y desde que salí del hospital con mi médico del dolor, siempre tengo que tomar para el dolor osicodona compuesta por dos acetaminofén juntas. Entonces, eso era mi caso que quería comentar y preguntar sobre qué el médico dice, porque normalmente la gente dice, no, que la acetaminofén no sirve, que una cosa y la otra, pero para el tratamiento mío, el refuerzo sí me ha servido. Mil gracias y que tengan buena tarde. Viviana, en primer lugar, muy buena tarde, pero además, parte de Paribueleno con vos, todo nuestro cariño, nuestra fortaleza y de verdad que la queremos estar acompañando en estas tardes. Es la mejor de las motivaciones y sobre todo tenga presente, si usted tiene buena actitud, puede superar lo que sea. No hay ningún diagnóstico, ningún pronóstico que valga hasta que usted siga luchando, de verdad. Gracias por compartirnos su experiencia y que salga muy bien de esta situación. Bueno, señora Viviana, muchas gracias por llamar. Muchas veces tenemos que tomar muchos medicamentos porque cada uno podría tener un tipo de acción diferente o podría de pronto ser un solo medicamento que solamente se encuentra en unos miligramos muy pequeños y tenemos que hacer un efecto sumatorio. Le voy a poner un ejemplo, la pregnisona. La pregnisona es un medicamento que se utiliza mucho como antiinflamatorio, se utiliza por ejemplo en el asma, en la artritis reumatoide, se utiliza en otras enfermedades, incluso en el lupus y vienen en pastillas de 5 miligramos. Entonces, nosotros tenemos que formularlas por ejemplo a un miligramo por kilo. Entonces, si usted pesa 60 kilos, serían 60 miligramos y como la pastilla viene de 5 miligramos, habría que darle unas más o menos unas 12, 12 pastillitas. Entonces, eso haría la dosis de 60 miligramos, pero el hecho de que sean muchas pastillas puede ser por ese lado. O lo otro es que a veces se necesitan varias pastillas, varios medicamentos para manejar, por ejemplo, unas para manejar el dolor, otras para manejar de pronto los efectos adversos de esas pastillas, por ejemplo, las náuseas, el vómito. Otras pueden ser para potenciar el efecto de otro medicamento. Por ejemplo, la oxicodona puede ser potenciada por su efecto por el acetaminofén, es decir, el acetaminofén le añadiría un efecto más analgésico, es decir, más potente para controlar el dolor. Entonces, por eso a veces se necesitan otros medicamentos complementarios. Pero ese no sería un caso de automedicación, sino de formulación ya médica. Pero entre más medicamentos, más riesgo hay de interacciones medicamentosas, o sea, de efectos adversos. Doctor, perdón, una pregunta aquí para ajustar algo. La pernisona es la misma pernisonona que es que... Hago la pregunta porque está muy de moda recientemente por lo que usted menciona. Claro, para las personas con enfermedades reumatológicas, pues con estos dolores, pues los alivia y lo combinan mucho con el acetaminofén. Entonces, eso sí es conveniente siempre y cuando sea la prescripción médica. Sí, señor, sí, hay varias presentaciones de los medicamentos, pregnisona, prenisolona, cherisolona. Hay varios nombres con los que se conocen, pero es el mismo medicamento, aunque puede variar un poquito, pero es en esencia lo mismo. Muy bien, estamos hablando del uso adecuado de los medicamentos. Yo sé que es muchísimo más fácil ir a una farmacia e ir a comprar el paracetamol, el acetaminofén, todos estos medicamentos que nos pueden servir para calmar el dolor o las inflamaciones. Pero hay algo bien importante. Vamos a ver después de este corte de mensajes institucionales qué es lo que pasa en Europa, los estudios que se han realizado, que nos están diciendo el por qué no debemos usar estos medicamentos de manera indiscriminada. Ya volvemos a Pariweleando con vos. Quédense con nosotros. Y seguimos Pariweleando con vos, hoy hablando del uso adecuado de los medicamentos. Mucho cuidado, mucho ojo con estas recomendaciones, porque todos nosotros asumimos muchas veces que podemos irresponsablemente consumir medicamentos. Y así no es la cosa, le vamos a plantear a nuestro invitado una pregunta que dejamos pendiente. Yo le voy a unir aquí dos cosas que teníamos desde el segmento anterior. Resulta que es muy común en nuestro país decir, no voy donde el médico, ¿para qué? Si me van a medicar acetaminofén. Entonces yo más bien me voy a conseguir el acetaminofén y me lo voy a tomar para lo que yo considero que se debe usar. Y Natalia ahorita nos planteaba que precisamente ahorita hay muchos estudios y entre ellos se toma como ejemplo en otros países que se saca de circulación, por lo menos que no se venda públicamente porque tiene muchas restricciones precisamente demostradas en esos estudios. Entonces juntemos todo eso que le acabo de echar aquí y nos habla sobre el acetaminofén, por favor. Bueno Andrés, precisamente en países como en el Reino Unido, en Inglaterra, se ha prohibido el uso sistemático de acetaminofén porque la principal causa de falla hepática, es decir, de daño del hígado por medicamentos, es el acetaminofén, que allá se conoce al igual que en Estados Unidos como el paracetamol. Entonces en nuestro país una causa de trasplante también importante es el acetaminofén, aunque son otros principalmente como el alcohol, pero en países como el Reino Unido y en Estados Unidos una de las principales causas de falla del hígado es el acetaminofén. Entonces no podemos abusar de él y él tiene una dosis tope que ahorita la podemos mencionar. Muy bien, tenemos una llamada desde Boston, Andrés Zuluaga, muy buenas tardes, Parigüeleando con vos. Niña, buenas tardes. ¿Cómo está? Vea, yo quiero ser sincero, yo soy hijo de Montecristo y yo le quiero decir a la gente porque en la televisión sacan esas propagandas que tomarán también cristal y todas esas cosas. Uno a esos virus no le puede meter uno droga. ¿Por qué? Porque las drogas se vuelven más resistentes y no las curan. Y yo quiero decirle a la gente, hombre, tenemos en el mundo, tenemos uno de los remedios más famosos que hay y es natural, es el limón, la naranja, la toronja, todo lo que sea cítrico que tenga que ver con la familia de los limones, es el mejor remedio que se debe tomar. Pues, según lo que yo sé, porque a mí me ha dado tripa y yo, por la mañana, antes de comer cualquier cosa, un medio vasito de juco de limón. Muchas gracias. A mí me gusta con salecita porque me gusta el limón con sal. Sí, señor. Sí, pero el limón por la mañana, al mediodía, otro medio vasito de limón y por la tarde, otro medio vasito de limón. Es lo rico, uno no se debe deselenar después de tomar eso porque el limón es muy caliente para el pecho. Don Andrés. Muchas gracias, claro que sí. Vamos a validarlo también. Don Andrés, muchísimas gracias y qué maravilla que el hijo de Montecristo nos esté llamando, qué recuerdo los que se me vienen acá a la cabeza chiquita, viendo a mi papá escuchando a Montecristo y haciendo la siesta escuchando a Montecristo. Entonces, un abrazo muy grande. Usted creo que tiene razón, el limón es muy bueno, pero ya nuestro invitado que es experto en el tema nos va a decir no solo el limón, hablan también del ajo y el jengibre. Andrés, muchísimas gracias. Pari, hueleando con vos. Doctor. Bueno, don Andrés, gracias por su aporte. Le quiero decir que hoy en día la medicina está en boga mucho, la medicina basada en la evidencia. La mayoría de los medicamentos o las cosas que uno hace con plantas, con medicamentos, alguna cosa, se está buscando que tenga una evidencia científica, o sea, que esté validado, basado en estudios que sean serios para poder nosotros dar la información de que este medicamento o esta sustancia sirve para tal o X enfermedad. Entonces, mire, por ejemplo, se ha encontrado que la vitamina C para los resfriados comunes que nosotros tradicionalmente lo defendemos como una sustancia que sirva para mejorarlo a uno de la gripa y resulta que no, científicamente no está comprobado eso y actúa prácticamente como un placebo. Sin embargo, sin embargo, no podremos de pronto de manera tajante, de manera absoluta decir, hombre, eso no sirve, porque realmente no tenemos como la verdad absoluta. Se hace con un número de pacientes y muchas veces esos estudios son realizados en otras partes del mundo. Usted ha dicho también que ese uso indiscriminado de medicamentos pudiera propiciar la resistencia bacteriana. Es muy cierto, eso es muy cierto porque lamentablemente en nuestro país es fácil acceder a cualquier tipo de medicamento, incluso los medicamentos que están rotulados como controlados. Usted hoy día no se sabe de manera cómo se hace, pero hay muchos medicamentos como el aprazolán, midazolán, la morfina incluso, que son medicamentos que son vendidos con fórmula médica. Hoy en día se consigue muy fácil y lamentablemente muchos de procedencia dudosa. Entonces, por ejemplo, hace poquito tuvimos una especie de epidemia con un medicamento, con una vitamina, vitamina E rotulada con un sello de norteamericano y decía, no, esta es una vitamina E norteamericana y resulta que tuvimos a muchos pacientes sangrando, aunque la vitamina E puede producir sangrado, en urgencias y descubrimos que en el lote estaba mezclado con warfarina, que es un anticoagulante que se utiliza, por ejemplo, para matar ratas, las ratas se ponen a sangrar y todo. Entonces, no podemos confiar en comprar medicamentos por ahí en la calle, ni tampoco incluso en farmacias que sean de dudosa procedencia. Bueno, doctor, vamos con llamada de televidente, pero antes ya le había preguntado, pero voy a insistir porque de pronto ya se antojó. ¿Quiere cafecito? Y Natalia también, sé que está tomando otra cosita por allá, pero de pronto ya se antojaron. Sí, señor. No, yo no, André, muchas gracias. Me dice porque voy a servir uno para mí mientras hablamos con el televidente. Sí, señor. Entonces, ¿sí café? Sí, señor. Bueno, así sí, al aire sí me recibe, muy bien. Bueno, vamos con llamada de televidente Jefferson Pulgarín desde Santa Fe de Antioquia. Jefferson, muy buenas tardes, Parigo Leando con vos. Buenas tardes, amigo. Como es, un saludo muy especial para ti, un saludo muy especial para mi amiguita, un saludo muy especial para todos mis colegas de TVMD y un pollo saludo a todos ustedes. Antes de opinar sobre el tema, te voy a mandar un saludo muy especial a Manuel Gallego, como yo soy, a ella, y a las noticias de TVMD. Y de esa mañana también me mandé un saludo de eso, y a ella me volvió mucho, de la dirección que le dieron a Manuel, desde Santa Fe de Antioquia se le mandó mayor salida a ella, se le aprecia bastante, y estoy con él, como decía el camionante, en el dios barrio. Muchas gracias, señor. Yo pienso que, porque pensamos, si tenemos un dolor de cabeza, y tenemos un dolor de estómago, y tenemos, por ejemplo, depresión, en el caso, por ejemplo, tomamos, aceptaremos bien, practicando todas esas enfermedades, o cuando hay cosas que nos dejan hacer, tomamos una, dos o diez pastillas en trocita. Entonces, me preguntan, ¿por qué pasa en esas últimas ocasiones? Nos atomecamos cuando son personas que sufren como temas de depresión, cuando canso ya, cuando sienten mal teatro, cuando buscándonos oportunidades en ella, esos temas que las personas que hoy en día se han auto-medicado por esos temas. Muchas gracias a Dios, también, suerte de la media, una vez hace falta de su felicidad. Jefferson, otra vez, muchísimas gracias. Un abrazo también muy fuerte para vos y para toda la gente desde Santa Fe de Antioquia. Y bueno, vamos a ver qué nos responde, entonces, aquí nuestro invitado. Muchas gracias, Jefferson, por su aporte. Bueno, Jefferson, para dar unas ideas, por ejemplo, la dosis máxima de la acetaminofén, que es un medicamento muy común, es de seis gramos al día, o sea, la tabletica viene de 500 miligramos, entonces, dos tableticas harían un gramo, o sea que seis tabletas de acetaminofén es lo máximo que uno pudiera ingerir en el día para aliviar el dolor o para, de pronto, para la fiebre. Para la fiebre se necesita una dosis más baja. ¿Cuál es la consecuencia si se pasa de esas seis pastillas? Claro, si se pasa de esas seis pastillas tiene riesgo como el acetaminofén, cuando entra a la sangre es transportado hacia el hígado y en el hígado es asimilado, es decir, es transformado en sustancias de pronto no nocivas para el organismo, para prepararlas para su eliminación. Si nosotros nos excedemos en la dosis, podríamos someter al hígado un trabajo tan grande que llegaríamos a dañarlo y esa es una de las causas principales de falla del hígado, es decir, una situación en la que el hígado ya no funciona, y recuerden que el hígado es el principal destoxificante del organismo. Si usted no tiene hígado, no puede desintoxicarse de muchas cosas que ingiere diariamente y tampoco puede producir algunas sustancias que normalmente produce el hígado, por ejemplo, las hormonas pudiera producir el hígado, el hígado podría eliminar el colesterol de la sangre, si usted tiene un hígado dañado probablemente no va a poder hacer todas esas cosas. Entonces, se necesita que eso sea realizado de manera juiciosa, dirigida. Quizás algunas personas podrían tener algún grado de conocimiento o por orientación del médico, que le dice el médico, bueno, si usted se siente un dolor así, súmele un poquito más de esta tabletica o bájale un poquito a esta, pero siempre ser, ojalá, bajo dirección de los médicos. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando ya uno, como estamos hablando del uso adecuado de los medicamentos, de la medicina que tomamos, no solamente es cuando uno se automedica, uno va donde el médico y le da una receta médica, entonces ahí, ¿cuál es el uso adecuado que debemos hacer? Porque es que, quiero decir algo, a veces antes pasaba que la mamá guardaba la fórmula y aplicaba la misma fórmula para todo el mundo y entonces yo quisiera saber si eso se puede usar o no y cuáles son las reglas de manejar los medicamentos recetados por los médicos. Bueno, eso sigue realizándose. Lamentablemente nosotros hoy día extrapolamos las situaciones. Por ejemplo, si un niño tiene fiebre y le sirvió que le dieran acetaminofén con amoxicilina, por ejemplo, las personas tienden a grabar esa información y si hay otro niño que se presenta con esa situación, hacen lo mismo. Pero resulta que en medicina las cosas se pueden parecer, pero no son lo que parecen. Por ejemplo, tengamos tres personas que tengan fiebre y dolor en la garganta. Yo vengo y reviso a una de ellas y le encuentro que tiene una faringamigdalitis, pero esa faringamigdalitis es viral. Entonces yo lo que tengo que hacer con esa persona es mandarle, por ejemplo, un medicamento que le sirva para calmarle el dolor, la fiebre, hidratarla bien y no tengo que utilizar antibióticos. Voy a la segunda persona, le encuentro la amigdalitis, pero esta vez yo la veo que es una persona que de pronto tiene antecedentes de amigdalitis recurrente, tiene unas placas, tiene algo de pus allá, tiene unos exámenes que me orientan a que sea una infección bacteriana, entonces a esa persona yo le hago, además de manejarle el dolor, de manejarle la fiebre, yo le tengo que dar antibióticos porque se trata de una infección bacteriana. La anterior era una infección viral, entonces no hay que hacerla. De pronto la tercera la tengo con una amigdalitis, unos síntomas similares, pero de pronto es consecuencia del reflujo, entonces a esa persona yo le tengo que dar un medicamento para el reflujo que el ácido se le está subiendo hasta la garganta y le está quemando la garganta y entonces le está produciendo. Entonces son síntomas similares, se presentan las tres personas y las tres tienen cosas distintas, entonces no podemos extrapolar, es decir, debar meter a todos en el mismo saco porque tienen síntomas similares, no es así, o sea, para eso tenemos que hacer un juicio diagnóstico. Doctor Natalia, ¿saben qué? Nosotros ya nos vamos a ir a unos mensajes institucionales, nos vamos a quedar aquí con una tarea, vamos a llamar al amigo Coquito porque para el siguiente segmento nos va a tocar desglosar medicamento por medicamento para saber cuál es el uso adecuado según Coquito, ¿le parece? Nos vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos a Paribola Andocombos. Y continuamos Paribola Andocombos. Nuestra línea telefónica 268-6033, 268-6033. Recuerde que aquí en su consultorio lo que queremos es servirle a la comunidad. Ustedes aquí en Medellín, en los corregimientos, en Colombia o las personas que nos están viendo por medio de www.telemedellin.tv siempre se pueden contactar con nosotros. Este es Paribola Andocombos y continuamos entonces con la llamada de Don Gonzalo Córdoba. Bienvenido Don Gonzalo desde Caldas, qué rico que nos volvió a llamar, estaba muy perdido. Buenas tardes Natalia Andrés, al médico Torres, muy reconocido a nivel de Antioquia. Voy a ser muy breve. Doctor, me pasa lo siguiente, yo sufro mucho de gastritis. Yo tengo una EPS que por hoyas razones no va a decir cuál. Mándala ahí más droguita, omeprazol, danatidina y diclofenaco. Y una vez que estábamos con un experto nos decía que esa droga ya está descontinuada, pasa de moda. Inclusive tomo genoprazol, voy a la farmacia o goticlo o esta otra buscapina y eso me alivia automáticamente. En cambio ante la otra me cae súper mal, me embucha, el efecto es retardado. ¿Qué tiene para decirme? No solamente a mí sino a toda la comodidad caldeña. Feliz tarde, muy amable. Muchísimas gracias don Gonzalo y gracias por volver a Pariboleando con vos que estaba muy perdido. Adelante doctor. Muchas gracias don Gonzalo, excelente pregunta. En el mercado existen diferentes presentaciones de los medicamentos y así como existen diferentes laboratorios. Entonces usted puede tener un medicamento que se llama medicamento original o medicamento de marca farmacéutica que es el que la industria farmacéutica ha hecho los estudios y ha demostrado que sirve. Por ejemplo, bueno no le voy a mencionar ningún nombre de medicamento, pongamos que es un medicamento de marca X. Y usted de pronto hay una copia de ellos que se llama el genérico que dentro de las especificaciones para que salga al mercado se debe hacer un estudio que se llama de bioequivalencia farmacéutica y bioequivalencia terapéutica. Es decir, que el medicamento tenga al menos el 80 al 90% de la acción del medicamento original. Entonces lamentablemente en nuestro país no hay un control adecuado al respecto. Entonces usted puede sacar diferentes lotes de medicamentos y venderlos por ahí y muchos de ellos sin licencia o algunos con licencia de pronto fraudulenta o algunos incluso hasta con licencia, pero no se le hacen los estudios adecuados por diferentes cosas. Son estudios muy costosos o a veces de pronto pues cosas que no son lícitas. Entonces usted podría estar tomando un medicamento de esos y puede tener un efecto de pronto del 40% de lo que tendría un original. Entonces usted no ve reflejado ese efecto. Lo otro es que usted mencionó el diclofenaco. Mire que el diclofenaco es un medicamento clasificado dentro de los AINE que ya había dicho antes. Entonces ese medicamento tiene tanto endovenoso, o sea por la vena o por vía oral, llega a diferentes partes del cuerpo y dentro de esas al estómago. En el estómago produce una disminución en la circulación del estómago y produce gastritis. Entonces si usted está tomando por un lado un medicamento que es para la gastritis, pero por otro lado está tomando un medicamento que le bloquea el efecto, no hace nada. Entonces usted tiene que mirar, además de que el diclofenaco, al igual que otros medicamentos, le da riesgo de que a usted se le forme una úlcera, porque esa falta de llenado de sangre adecuado del estómago va a generar una situación, además del ácido que se produce normalmente en el estómago, que se llama gastritis y la gastritis al final puede generar una úlcera, o sea una llaga en el estómago y esa llaga puede hacer que en algún momento sangre y usted llegar a urgencias, ya sea con una deposición negra que le llaman melena o un vómito negro con sangre que se llama hematemesis. Entonces hay que saber, uno como médico y como persona también normal, que existen una serie de interacciones y una serie de efectos adversos de los medicamentos que pueden ser contraproducentes o incluso bloquear el efecto de otros medicamentos. Doctor, muy rápidamente para que pasemos con llamada de televidente, es que también hay algunos mitos sobre el omeprazole, el someprazole y todo eso, que después del uso continuo de mucho tiempo ya no hacen ningún efecto, ¿eso es cierto o no es cierto? Bueno, el efecto del omeprazole, el someprazole, esos medicamentos lo que buscan es disminuir la acidez, la producción de ácido en el estómago, ¿verdad? Entonces con el tiempo pudiera de pronto disminuir algo de su efecto o ya la acidez o el ácido del estómago ha cambiado tanto que disminuye una cosa que se llama el pH en el estómago, es decir, el grado de acidez del estómago y entonces de pronto el medicamento pudiera inactivarse un poco o de pronto llegar un momento a no ser tan efectivo por ya efectos adversos, va cambiando, por ejemplo, el ambiente del estómago, entonces ya no es igual. Muy bien, y tenemos otra llamada a nuestra línea telefónica y se la recuerdo, 268-6033. En este momento estamos con Astrid Medina desde Belén, Las Mercedes. Astrid, muy buenas tardes y parihueleando con vos. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, gracias. A felicitarlos por ese programa tan hermoso. Ay, tan bello. Mi pregunta es, es que yo tengo hongos en las uñas, en los pies y la podóloga me formuló cérvina fina, me formuló seis cajas de 28 tabletas cada una y tienen 250 miligramos. Ustedes, muchas personas me han dicho que este medicamento es muy dañino para el hígado, ¿verdad, doctor? Muchísimas gracias, Astrid. Parihueleando con vos, doctor. Bueno, la termina fina es un medicamento, sí, que sirve para los hongos. Los hongos de las uñas son muy difíciles de tratar, por una razón principal, y es que el acceso de los medicamentos a las uñas es muy difícil. Usted ve que la uña es una superficie bastante dura, entonces que penetre un medicamento allá, en este caso un antimicótico, es decir, un medicamento que sirve para los hongos, no es, digamos, adecuado. Entonces, la termina fina es un medicamento muy bueno, muchas veces para tratar ese tipo de hongos, pero tiene como cualquier medicamento, incluso cualquier sustancia natural, efectos adversos. La termina fina puede dañar el hígado, pero esos efectos adversos, primero, uno como médico tiene que ir vigilándolo, entonces nosotros le vamos haciendo pruebas de la función del hígado, a ver cómo está. Si detectamos que hay alguna alteración, de pronto había que suspender el medicamento o bajar la dosis. Lo otro es medicamentos naturales, que la gente siempre dice que lo natural no tiene efectos adversos, es una mentira, es una falacia, porque como dice de manera jocosa un profesor, natural es un tigre y se lo come a uno. También, por ejemplo, la marihuana es algo natural y mire que tiene sus efectos adversos, medicamentos que se utilizan, entre comillas, para limpiar el hígado o incluso medicamentos que se pueden utilizar para la jaqueca, para cualquier cosa que sean naturales, pueden tener efectos adversos. Lo que pasa es que, por ejemplo, una persona que vende medicamentos naturales no ha hecho los estudios como si se lo hacen a los otros medicamentos sin defender a los medicamentos hechos por la industria farmacéutica. No los defiendo ni estoy a favor de ellos, sé que las medicinas naturales tienen un buen efecto y la mayoría de los medicamentos que nosotros utilizamos de la industria farmacéutica derivan de plantas y de sustancias, pues, de cosas del ambiente. Por ejemplo, la penicilina deriva de un hongo y de ahí se sacó la penicilina. Entonces, nosotros, por el hecho de ser natural, no quiere decir que esté libre de efectos adversos, siempre hay un efecto adverso. Cualquier sustancia que uno consuma es potencialmente tóxica, todo es tóxico, todo es tóxico. Lo que pasa es que no hacen los estudios respectivos o de pronto no notamos que nos está haciendo algún efecto adverso, sino cuando ya de pronto está avanzado o de pronto lo utilizamos de manera muy transitoria que no logramos notar el efecto adverso. Pero todo tiene efecto adverso, incluso lo que nosotros decimos natural. Doctor, para finalizar este segmento, pues, vamos a retomar uno de esos temas que dejamos pendientes antes del corte anterior y durante los cortes que estábamos hablando, que dijimos, vamos a tocarlo así de coquito. Recuerda que estábamos hablando de la acetaminofén y uno de nuestros televidentes preguntó y usted nos decía, pues, para ciertos dolores, pues, realmente, aunque se consumen, deben tener ciertas cantidades. Entonces, ¿qué pasa cuando, y también habíamos tocado el tema que cuando se combina con la prenisolona, que es ahora muy común para las señoras con enfermedades, enfermedades reumatológicas y cosas similares, ¿qué pasa cuando no la consumen durante una temporada que finaliza, sino que la toman indiscriminadamente? Claro, uno, dos, tres años, en ese caso, usted nos dijo, hablemos de los efectos adversos de la prenisolona también. Bien, eso, muy buena pregunta, Andrés. Bueno, mire, medicamentos como la prenisolona, que es un medicamento que se utiliza como antiinflamatorio en enfermedades, como le decía, artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico y muchas otras situaciones. Es un medicamento muy bueno, pero resulta que la prenisolona, si se utiliza de manera indiscriminada, puede generar efectos adversos. ¿Cuáles son los efectos adversos principales? Uno, una cosa que le conocemos los médicos como el síndrome de Cushing. ¿Qué es el síndrome de Cushing? Que la persona comienza a acumular agua en el cuerpo y se le pone la cara redonda, que se conoce como la cara de luna llena. Incluso almacena grasa en el cuello, en la parte de atrás, como lo que le llaman la joroba de búfalo. También la prenisolona pudiera generar un daño en el hueso, producir osteoporosis y eso predisponer a la fractura. Y otra cosa también importante que produce es que encima del riñón, en los riñoncitos que tenemos, hay como un sombrerito. Ese sombrerito se llaman las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales son un órgano que nosotros tenemos ahí por encima del riñón que produce pregnisona también. Nosotros estamos produciendo eso. Si usted viene e ingiere de manera inadecuada, de manera excesiva, pregnisona o de manera no dirigida por un médico, usted va a hacer que ese sombrerito no produzca más la hormona, porque usted se la está suministrando. Entonces, en el momento que usted la deje de tomar, esa pregnisona se necesita para diferentes cosas en el organismo. Por ejemplo, para defendernos. Cuando usted tiene un estrés, usted necesita elevar la pregnisona, que en nuestro organismo se conoce como cortisol, es una hormona de defensa para estar uno alerta, para defenderse, y usted no la tiene. Entonces, usted, por ejemplo, lo ataca a una infección, usted no se puede defender bien. Y entonces usted termina sufriendo de choque, o sea, hipotensión. Usted se le va la presión a pique y usted se puede morir. Entonces, eso es lo que se conoce como insuficiencia adrenal o insuficiencia suprarrenal. Es decir, su glándula suprarrenal es insuficiente, no funciona bien, y además de eso, la pregnisona baja las defensas. Y si usted lo ataca a una infección y usted venía consumiéndola de manera crónica o de pronto con dosis muy altas, pongamos dosis mayores de 15 miligramos, es decir, mayor de tres tableticas, si usted toma más de tres tableticas o más de dos, ya usted tiene esos efectos adversos más frecuente y puede usted ser merced de una infección y esa infección lo puede matar. Dios mío bendito, doctor, nos dejó fue muy, muy preocupados. Pero vamos a seguir pariweleando con vos sobre el uso adecuado de los medicamentos después de este corte de mensajes institucionales. Y seguimos pariweleando con vos, hoy hablando sobre el uso adecuado de los medicamentos, pero antes de continuar queremos darle la bienvenida a nuestros amigos de la Universidad de Medellín, estudiantes de comunicación audiovisual y comunicaciones y relaciones corporativas que nos están visitando aquí en Canal Parque, bienvenido siempre, ustedes también pueden acompañarnos. Ahora vamos a recibir llamada telefónica de Gloria Calad de Nikia. Gloria, muy buenas tardes y bienvenida a Pariweleando con vos. Buenas tardes. Gloria, ¿cómo ha estado? Muy bien, gracias a Dios. ¿Está tomando atenta nota sobre todo lo que estamos viendo hoy sobre el uso de los medicamentos? Sí. Bueno, muy juiciosa porque estamos bien inquietos con todo lo que nos han dicho. Cuéntenos cuál es la inquietud. Gloria, doña Gloria, bueno, vamos a estar pendientes a ver si de pronto ahorita podemos conversar con doña Gloria para resolverle su inquietud. Andrés, que me vayan resolviendo a mí y de pronto a los televidentes la inquietud que nos hacemos todas las mamás, cómo se guardan los medicamentos, porque uno de verdad no sabe, dicen que de pronto en un lugar que no tenga mucho calor, pero yo creo que para ese uso adecuado de los medicamentos sí tenemos que saber un poquito más y sobre todo hay que tener mucho cuidado cuando se acaba el día, cuando hay un día de vencimiento. Sí, muy buena pregunta Natalia. Los medicamentos tienen un empaque y una presentación distinta, entonces esa presentación va de la mano de la preservación del medicamento. Ellos necesitan, algunos de ellos necesitan una temperatura mucho más baja que otros, otros necesitan incluso de ser recubiertos con una película de aluminio para que la luz del sol no le dé y eso la desnaturalice, es decir, pierda su efecto. Entonces, se necesita una temperatura que el fabricante especifica, guárdese por ejemplo a temperatura de 26 grados centígrados, este puede ser sometido a una temperatura de 37 grados centígrados. Entonces, lamentablemente nosotros diariamente vemos que hay algunos medicamentos, pongamos por decirlo de una manera, levotiroxina, viene en una presentación que pudiera perder el efecto de la medicación, mientras que con otra no. O hay medicamentos que vienen en gel, ustedes han visto por ejemplo algunos medicamentos que se deshacen en el empaque porque están mal empacados o son hechos de mala calidad o incluso pudieran ser medicamentos fraudulentos. Entonces, ojo con eso y lamentablemente la gente utiliza muy, hoy día es muy común la práctica de sacar los medicamentos de sus empaques y meterlos en un pastillero. Eso tiene, eso es peligroso. Pudiera de pronto orientarlo para, de pronto para no equivocarse para la persona que se lo está tomando, le pone el nombre y lo pone en el pastillero, pero hay otros que no son más confiados. Y lo otro es que alrededor de, o en nuestras casas puede haber un niño o una persona que no tenga la conciencia que eso puede ser un medicamento y lo pueden confundir con un chicle o un confite. Entonces, eso es peligroso. Yo he visto muchos casos de niños que pierden el hígado a raíz de eso. Hay gente que también empaca los medicamentos en botellas de gaseosas y lo mete en la nevera. Entonces, los niños lo perciben como si fuera un refresco y se lo toman y toman dosis excesivas. Entonces, mucho ojo con el empaque de los medicamentos y ojalá el medicamento no sea sacado de su empaque, porque el empaque fue diseñado para conservar su efecto y para que de pronto no se desnaturalice el medicamento. Con el tiempo, cuando el medicamento se va venciendo, va perdiendo su actividad. Entonces, de pronto yo lo compré cuando era nuevo, con una actividad del 99% y resulta que cuando ya se venció o está próximo a vencerse, ya esa efectividad se ha disminuido en un 50% o un 80%. Otra cosa que les quiero enseñar es que los medicamentos no son matemáticos. Por ejemplo, si yo tengo una pastilla de 500 miligramos, entonces me voy a tomar 250 miligramos, entonces la parto por la mitad porque matemáticamente es así. Eso es mentira. Los medicamentos se pueden esparcir a lo largo de la pastilla y en algún extremo estar más concentrado que en el otro lado. Entonces, usted puede en algún extremo tener 300 miligramos y en el otro tener 200. Entonces, da la casualidad que usted la partió y tiene solamente 200 miligramos. Eso lamentablemente lo hace la gente e incluso algunos médicos realizan esa práctica y eso no es así. Lo ideal es que la tableta que venga con los miligramos, esa sea la que deba tomar. Doctor, vea, ¿cómo le parece que Doña Gloria estaba ahí todavía? Es que nunca se fue. Doña Gloria, otra vez bienvenida a Parigüeleando con vos. No, me parece muy interesante, sino que también, ¿sabes qué le iba a preguntar? Cuéntenos. Que a mí me mandan la metotresato para tomarla cada ocho días, seis pastillas cada ocho días. Sí, señora. No, yo le digo. Aquí nos van a contar ya un poquito más de contexto. Bueno, el metotresato es una medicación que se utiliza principalmente para enfermedades reumatológicas y para otras también. Es un antiinflamatorio potente, principalmente, yo le voy a mencionar un uso, por ejemplo, en artritis reumatoide. Entonces, el medicamento como el metotrexato, incluso la levotiroxina, pudieran tener un efecto acumulativo en el tiempo. Entonces, por eso se da cada ocho días. A diferencia de algunos medicamentos que se tienen que dar diariamente o cada cuatro horas, cada dos horas, cada seis horas, dependiendo de lo que nosotros conocemos como la vida media. La vida media de un medicamento, es decir, que el efecto de ese medicamento se mantiene en determinadas horas y que cuando se pasa de esa vida media se va perdiendo, digamos, la concentración de ese medicamento y llega a tener menos efecto. Entonces, el metotrexato es un medicamento que se utiliza semanal, tiene unos efectos adversos como son daño del hígado. Si nosotros nos pasamos de la dosis o no estamos vigilándole la función del hígado al paciente, pudiéramos detectar eso. Pero es un potente antiinflamatorio, es un medicamento que ha cambiado la historia de los pacientes con artritis reumatoide porque ha evitado las deformidades de las manos, aunque ahorita contamos con otro arsenal terapéutico que ayuda a ese medicamento, pero los medicamentos bien utilizados y formulados por un profesional tienen menos riesgo que de pronto que uno lo utilice de manera indiscriminada. Doctor, y se nos quedaron los ungüentos, que son otro tipo de medicamentos que de pronto a veces creemos que porque se echan sobre la piel no hay que ponerles cuidado. ¿Qué tanto debe ser el cuidado que tenemos que tener con los ungüentos? Muy buena pregunta. Como yo les decía, toda sustancia natural o no natural puede ser tóxica. Toda, absolutamente toda. Si usted, por ejemplo, se aplica un ungüento pueden pasar varias cosas. Pongamos, la mayoría de las personas que tienen lesiones en piel interpretan o incluso hasta los médicos interpretan como hongos. Entonces, usted va a una farmacia y le venden un medicamento, por decirlo, cualquier cosa, clotrimazol, ketoconazol. Entonces, viene y se lo aplica a usted en la piel. Otros medicamentos como son la… hay familiares de la pregnisona como la betametasona, furobato, metasona, etcétera. Una cantidad de medicamentos que también se aplican, son utilizadas para uso tópico. Esos medicamentos, muchos de ellos se pueden absorber por la piel. La piel también absorbe medicamentos. Entonces, usted puede tener efectos adversos derivados de la absorción de esos medicamentos. Si usted, por ejemplo, absorbe mucha betametasona, puede producir todos los efectos que comenté con la pregnisona o pregnisolona. Osteoporosis, insuficiencia adrenal, puede producir baja de las defensas y generar o incluso atrofia de la piel. O sea, atrofia es que la piel que de pronto estaba muy bien formadita, muy bien gordita, de repente se le forme un huequito, un hoyuelo, derivado de que el medicamento pudo hacer que la grasa que estaba en la piel de pronto se disminuya o, por decirlo de una manera, se derrita y le produzca un hoyuelito o le deprima esa zona. Entonces, eso se llama atrofia. Doctor, 30 segundos del programa, y son 30, para que nos ayude, por favor, con recomendaciones rápidamente, fundamental, ¿qué tenemos que tener presente para ese uso de los medicamentos? Bueno, como recomendaciones principales, primero, primero, tengan en cuenta que nosotros somos seres humanos únicos e irreemplazables. Entonces, el autocuidado es un deber de nosotros. Nosotros tenemos que cuidarnos muy bien con lo que comemos, con lo que utilizamos. Segundo, no se automediquen en lo posible. Lamentablemente, hay algunas personas que por miles de razones, costos de las consultas, no tienen acceso a un médico, pudieran autoformularse. Pero ojalá busquen la orientación de algún profesional. Muchos profesionales le van a ayudar. Seguramente usted le pregunta a algún médico o le pregunta a alguien que tenga algo de conocimiento de la medicina y le puede orientar. Lo otro es que no es por el hecho de leer algo de médico, uno es médico. No, el médico necesita un entrenamiento muy, muy bueno para poder ejercer la profesión. Doctor José Gregorio Torrens, médico internista, muchísimas gracias por pariwilear con nosotros. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar conectados aquí de 4 a 5 de la tarde en Pariwileando con Voz. Quédense entonces con Telemedellín, 20 años con Voz. ¡Gaz! 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 Gracias por ver el video.